Bueno, y en el arranque de Río Santa Fe te contábamos de este interesante movimiento turístico que hubo en todo el país por este fin de semana largo con dos feriados y nos preguntábamos qué es lo que pasó en Santa Fe y obviamente cómo se va diagramando todo lo que es el operativo de ingreso de turistas de cara a lo que van a ser las vacaciones. Está en contacto vía Skype con nosotros el Secretario de Turismo Alejandro Grandinetti. ¿Cómo estás Alejandro? Buen día. Muy buen día para todos. Muy bien. ¿Qué evaluación están haciendo de los resultados de este primer fin de semana largo turístico para la provincia? Muy bueno. La verdad, por arriba de la arquitectura que teníamos, con clases de ocupación, las cabañas de la Ruta 1, van a 90%, en el mismo caso 100% en toda la ruta, incluido el videocampo y todo lo que se tiene que hacer con gas. En la Ruta 1 tuvimos ocupación del 90 al 100%. En la ciudad de Rosario tuvimos ocupación del 15% en algunos hoteles de costes hasta el 50% que es el máximo permitido. También hay que recordar que los hoteles que todavía están reacomodando, incluso programando su reapertura. Y en la ciudad de Santa Fe, entre el 15% y el 30%, en función de ese 50% máximo que nosotros en los tres países. O sea que, en términos generales, y dado que se anunció la propiedad del periodismo interno en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, en términos generales, en términos generales, en términos de tratamiento de la provincia, hicimos la conclusión, llegamos a la conclusión, de que también es muy éxito en la semana tarde. ¿Ustedes han podido evaluar si la gente se quedó los cuatro días, si fue que se prefirieron dos días, si se pudieron cumplir todos los protocolos? A ver, en términos generales, se cumplió perfectamente el tema de protocolos. Tuvimos algunos inconvenientes en lo que es la jurisdicción de Entre Ríos, en frente a la isla de la ciudad de Rosario. En términos de lugares, pero bueno, vamos a estar muy atentos, incluso a colaborar con las autoridades entarrianas para que... Alejandro, ¿nos escuchás? Estábamos teniendo una complicación con la comunicación con el secretario de Turismo, nos decía que básicamente la ocupación fue muy importante, teniendo en cuenta el corredor de la costa, fue dispar en lo que es Rosario y Santa Fe. Nos decía que el protocolo se ha cumplido en rasgos generales, salvo Rosario. Exactamente, en realidad Rosario sí, en frente a Rosario, jurisdicción de Entre Ríos en las islas, habíamos encontrado un pequeño inconveniente, pero luego fue subsanado. Y te decía que como dato relevante, también las ventas en los comercios, los shopping a cielo abierto, fueron muy considerables en este fin de semana largo, cosa que no se compara con nada anteriormente. Generalmente en los fines de semana bajaban en forma considerable las ventas de comercios y shoppings. lo que habla es que en esta balanza entre los que han ingresado y los que se fueron, realmente fue buena porque tuvieron más venta que lo habitual. Y eso nos hace ver hacia futuro un buen panorama. Ahora decía bien, es turismo netamente interno. Una vez que se habilite el ingreso desde otras provincias, ¿qué medidas se van a tomar en las rutas? ¿Cómo se está trabajando también con la Agencia de Seguridad Vial para tratar de realizar los controles? Ahora en breve vamos a estar anunciando, no nos piden más, el plan de la federación, que es un plan en el cual participa, obviamente, Seguridad Vial, como vos decías, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Turismo y también el Ministerio de Salud. Cada uno de los puntos de contacto con los automovilistas que ingresen a la provincia de Santa Fe, se le va a dar información de carácter sanitario, información turística y también se le va a requerir la documentación necesaria. Así que creemos que vamos a tener un verano de estar cuidado, no es que hemos abolido la pandemia, sino que hemos abierto el último gran motor de la provincia de Santa Fe, que es el turismo. Pero siempre con el protocolo, los cuidados y los mágicos van a continuar cuidadosos por parte de nosotros. Pero creo que hay una gran consencia en general de tratar de pasarla bien sin que tiene ningún tipo de relaciones. Mucho cuidado. Alejandro, más allá de lo que mencionaba, el tema de coordinar con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ¿no se va a pedir el hisopado negativo? ¿Se van a hacer los test complementarios, digamos, en el ingreso? Así es, no se va a pedir ni seguro, ni una cuarentena cuando ingresen, ni ningún otro tipo de certificado, solo el verano, que es la aplicación de circulación que tiene Nación, y que se va a pedir cuando lleguen aquí el COVID-19, que es la aplicación que tiene la provincia de Santa Fe, y nada más. Y el otro, decía, trabajo en conjunto, tanto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y también con el área de comercio, porque se están diagramando unos paquetes para tratar de, bueno, fomentar esto de la llegada del turista con algunos precios diferenciales, con ofertas también. Exactamente, esto lo vamos a estar anunciando hoy aquí en la ciudad de Rosario, mañana en la ciudad de Santa Fe, y lo que intenta es que sea una experiencia transversal del turismo, que no solamente se vea en beneficiar de forma directa los alojamientos y los deportistas que traen turistas a la provincia de Santa Fe, sino también de maravilloso, y para ello estamos en convenios específicos para que la expediencia de venir a la provincia sea agradable, de paisajístico, de calidad, pero también que se puedan hacer compras a buen precio, ¿no? Claro, claro. Nosotros, cuando hablamos con el gobernador, no podemos estar que en el mes de enero y febrero, que en el mes de enero y febrero, nuestras empresas, nuestros comercios no facturen, porque en el mes de enero, en las ciudades prácticamente fantasma o vacías, pues bien, tenemos que tratar de que sean convencados con aquellos que quieran venir a visitarnos, y creo que hay una gran expectativa en el resto de Argentina para venir a conocer Santa Fe, tanto de Rosario, Santa Fe, como todos sus corredores, porque van a encontrar buenos alojamientos, de calidad y de más buenos precios. Alejandro, ha sido muy amable, le deseamos que tenga una buena jornada, y obviamente vamos a estar cubriendo cada una de estas instancias. Que tenga buen día. Igualmente para ustedes. Buena semana a lo que quede.